¿Qué tal? Soy el profesor Rodolfo Rodríguez y es un gusto saludarles. El día de hoy voy a platicar qué es la economía, qué estudia la economía y a quiénes podría interesarles estudiar economía. La ciencia económica como tal es una ciencia que se dedica a optimizar el uso de recursos. Esta definición es muy amplia y ahorita voy a explicar que en efecto las aplicaciones de la ciencia económica son muy amplias. Entonces regresando a esta parte es importante entender el uso eficiente es muchas veces tomar en cuenta digamos ambas partes de cualquier proceso. Por un lado con los recursos que se cuenta tratar de lograr la mayor cantidad posible de resultados y por otra parte realizar el output que se quiere conseguir con el menor costo posible. Ambos enfoques se requieren para hablar de una verdadera eficiencia. Además bueno en la economía tomamos muy en cuenta que los recursos con los que normalmente se cuenta y eso por la naturaleza de la vida del planeta en el que vivimos verdad de la realidad pues los recursos son finitos. Así se trate de una empresa internacional con mucha capacidad instalada, mucha capacidad de producción, mucha capacidad financiera, sus recursos no son infinitos, son finitos. Hay un límite. Igual para la cantidad de recursos de los recursos de la que puede disponer una persona si lo vemos así a nivel de un solo individuo o hablábamos ahorita de una empresa lo podemos pensar para un país. Los recursos con los que cuenta un país nuevamente son limitados, son finitos. De ciertos recursos tendrá más, de otros tendrá menos, pero finalmente con lo que cuente cada país deberá encontrar el mejor uso posible en el caso de un un país bueno para lograr una mejor una forma, un mejor nivel de vida de los habitantes de las sociedades de su país. En el caso de una empresa pues el uso de los recursos se requiere optimizar para lograr las mayores utilidades posibles y bueno en el caso del individuo él deberá encontrar el mejor uso posible de todos los recursos con los que cuenta para lograr la mayor satisfacción. o utilidad o utilidad o felicidad podríamos hablar en el caso de un ser humano, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a dibujar los alcances que puede tener el por qué estudiar una carrera de economía, ¿verdad? Se puede trabajar para tratar de mejorar la vida, ¿verdad? Los resultados que alcance y el nivel de vida de un individuo o se puede uno no dedicar después de uno no dedicar después de haber estudiado economía a tratar de pues realmente maximizar, ¿verdad? O acercarnos lo más posible a la maximización de las ganancias visto ya como utilidad, ¿sí? Es decir, diferencia entre ingresos totales y costos totales. este absolutamente considerando todos los los costos dentro de las primeras clases de economía profundizaremos en ciertos detalles técnicos de los costos como el costo de oportunidad, etcétera, ¿no? pero para no ser muy técnico este video simplemente decir se puede trabajar en maximizar las utilidades dentro de una empresa que puede ser del sector privado o del sector público incluso, incluso puede ser una organización con fines no lucrativos, pero aún así pues no hay ninguna justificación para no encontrar y llevar a cabo el mejor uso posible de los recursos con los que cuente esa empresa, esa organización. y el otro aspecto un poquito más general le llamamos en economía más macro podría ser pues encontrar el mejor uso posible de los recursos con los que cuente un país que normalmente esto lo lleva a cabo pues el gobierno de un país aunque cada vez más se pues resulta evidente que también esos mismos organismos no gubernamentales y otros sectores de la sociedad pueden participar en cuidar los los recursos de una nación de los recursos de una nación de los recursos de una nación de un país y de esta manera pues quienes trabajen en el gobierno sería muy bueno que tengan estudios de economía, ¿sí? para poder maximizar. Entonces de ahí las principales grandes dos divisiones de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. cuando hablamos de variables microeconómicas nos referimos por ejemplo al precio de un bien o servicio en específico, bueno digamos que los movimientos en ese precio o movimiento en cualquiera variable que de alguna manera influya o determine el precio de un bien en particular, estamos hablando de un estudio microeconomía, estamos hablando de un estudio microeconómico dentro de una industria, de una línea de negocios, ahí hablamos de microeconomía, ¿sí? ¿por qué? porque a lo mejor pues no sé, el precio de algún componente que sirva para producir, no sé, algo de del vestimenta, el costo de la materia prima con la materia prima con la que se elaboran las corbatas, bueno, si hablamos o este estudio se lo presentamos al dueño o al director general de una empresa que fabrica, no sé, computadoras o este aire acondicionado para el hogar o algún otro artículo diferente, pues a lo mejor los costos de los costos de la tela con la que se elaboran las camisas, las corbatas, pues no le afecta, ¿no? entonces como que las variables microeconómicas inciden en una industria en particular, a diferencia de las variables macroeconómicas, ¿sí? cuando hablamos de, les decía yo, factores que afectan la vida de toda la sociedad en un país, incluso relaciones entre países, ¿verdad? pues ahí hablamos de macroeconomía, ¿cuáles pueden ser ejemplos de variables macroeconómicas? por ejemplo, las tasas de interés, la inflación, ¿verdad? que es el nivel de precios de todos los bienes y servicios en en una economía, ¿verdad? que afecta el valor relativo entre dos monedas en particular, entonces todo eso son variables macroeconómicas, esa sería la otra grande área de estudio y normalmente los estudiantes de economía, bueno, dedican casi la mitad de sus estudios a la microeconomía, casi la mitad de sus estudios a la macroeconomía y de esta manera tienen una variedad muy amplia de áreas en las que pueden también laborar cuando eh son egresados. Ahora, ¿por qué hablo de casi la mitad del tiempo en microeconomía y casi la mitad del tiempo en macroeconomía? ¿Qué se hace en el el resto del tiempo? Bueno, hay una tercera área que en realidad eh se puede aplicar, se utiliza, es una herramienta más que nada que se utiliza tanto en la microeconomía como en la macroeconomía y estamos hablando de la econometría. ¿Qué es la econometría? ¿Qué es la econometría? Bueno, es el combinar la teoría económica con herramientas tanto estadísticas como matemáticas, básicamente se trata eh eh bueno, la ciencia económica trata de establecer eh así de determinar, de conocer el grado en el que una variable afecta al comportamiento de otra variable, pero no de manera solamente a nivel de reflexión o a nivel de de una opinión, sino eh tratamos de encontrar eh tratamos de encontrar eh datos, ¿sí? Series de datos, valores numéricos, ¿sí? Eh de para establecer el comportamiento histórico de diferentes variables y de esta manera con herramientas estadísticas, básicamente eh pues regresiones regresiones lineales o de otra eh de otra eh naturaleza de otra forma matemática se trata de encontrar el valor exacto en el que en promedio una variable influye a otra variable insisto, ese estudio econométrico se se puede estar trabajando con variables microeconómicas o con variables macroeconómicas y nuevamente entonces eh pues se tiene una gran variedad de una gran variedad de temas en los que un economista puede hacer investigación eh y pues bueno estas son las principales eh grandes áreas eso nos lleva a que un economista puede trabajar pues precisamente tanto en una empresa eh en ocasiones eh se piensa que el economista solamente puede trabajar en el área financiera de una empresa ciertamente los recursos financieros es muy importante conocer en la forma de optimizarlos además los modelos financieros eh normalmente eh normalmente llevan un poco de eh normalmente llevan un poco de matemáticas y por la preparación eh que el economista tiene durante su carrera de estadística y de matemáticas normalmente estudiar aprender eh todos los temas de finanzas normalmente se le facilita por eso es que muchas veces vemos a los economistas dentro de las empresas en las áreas financieras pero realmente un economista por todo lo que estudia y estos procesos de optimización que en en matemáticas eh analiza eh analiza y estudia aprende pues un economista en una empresa puede trabajar prácticamente en cualquier área eh un área obviamente bueno de planeación estratégica sí pero también en un área de compras eh o en un área donde esté a cargo pues de la organización de ciertos eh recursos en específico de esa manera podría llegar a estar a cargo de un área también de ventas o en un área simplemente administrativa o este bueno pues más adelante o este bueno pues más adelante obviamente ya con algo de experiencia estar a cargo de de una dirección de área o una dirección general dentro de una empresa pero también por los estudios de toda la teoría macroeconómica obviamente el economista eh pues eh podría eh ubicarse perfectamente bien en cualquier área de gobierno nuevamente porque conoce las relaciones que existen entre las variables eh macroeconómicas eh macroeconómicas conoce estos procesos para optimizar el uso de los recursos y de esta manera eh puede desempeñar un muy buen trabajo también en áreas de eh gobierno y lo que hablábamos acerca de mejorar eh el nivel de vida de de un individuo bueno es que también el economista podría dedicarse a dar eh consultoría a a nivel eh personal sobre los recursos o o las finanzas o las finanzas o las finanzas o en general verdad para lograr una optimización de recursos para alguna persona o para alguna familia eh y eh mucho más eh eh común vemos economistas dando asesorías a empresas precisamente para mostrarles cómo pueden eh pues mejorar los resultados eh de las utilidades que están obteniendo incluso eh puede hacerse un un estudio sobre algún proceso en particular sobre algún proceso en particular y tratar de eh optimizarlo eh y nuevamente también pues un economista puede dar consultoría eh directamente a diferentes niveles de gobierno eh gobiernos locales regionales eh nacionales o federales eh incluso en organismos internacionales ¿verdad? el 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 economista está preparado para poder desempeñarse porque obviamente dentro de esa macroeconomía pues estudiamos un poco sobre el comercio internacional y los movimientos de flujos de capitales entre países de esta manera un economista puede diseñar y evaluar incluso también estrategias ¿verdad? de diferente naturaleza de diferente naturaleza que tengan que ver con la relación internacional entre países comercial pero también incluso incluso de de otras índoles en bancos centrales, bancos mundiales, dentro de gobiernos, secretarías de hacienda, pero incluso insisto en otras secretarías donde se requiera pues hacer un uso óptimo de recursos ¿verdad? y eso nos lleva pues prácticamente a cualquier secretarías 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 que administren la energía en un país, las telecomunicaciones, incluso la educación, el sector eh hospitalario ¿verdad? donde se requiere optimizar normalmente los recursos son eh limitados en estas áreas en los países y pues se requiere eh hacer el mejor uso de esos recursos entonces básicamente esas son las áreas donde se puede desempeñar un economista ¿a quién le debería interesar estudiar economía? Ya sea a nivel licenciatura o a nivel incluso de una maestría me atrevo a sugerir si es alguien que ya eh estudió una otra carrera o que ya tiene experiencia laboral pues como lo acabo de platicar pues prácticamente a una persona a una persona que labore en cualquier área se podría ver muy beneficiada al conocer todos los estudios de tanto de la teoría de la investigación como de la práctica de la economía entonces realmente eh y hablando específicamente de quienes apenas van a tomar la decisión de qué carrera profesional estudiar pues los invitamos a considerar el estudiar la licenciatura en economía si están pensando en poner un negocio la licenciatura en economía les va a ayudar a hacer sus planes estratégicos de cómo optimizar eh el uso de los recursos con los que se encuentran si ustedes están pensando en una carrera eh que tenga que ver más con eh sector social con el área pública nuevamente eh el estudiar economía los va a dotar de muchas herramientas que les va a permitir eh tener un pues el mejor desempeño posible buscaríamos en la economía ¿Verdad? Y también si han pensado en ser eh consultores pues nuevamente las herramientas que aprenderán en la carrera de economía serán sin duda eh muy valiosas entonces pues aquí está la opción de estudiar la licenciatura en economía ojalá que eh pues tomen esta elección y como decimos los economistas todo en la vida es estar eh es estar eh tomando eh decisiones y se 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 toma se toman elecciones se se rechazan ciertas opciones y se toman otras la decisión de qué carrera estudiar es una muy importante y sin duda la licenciatura en economía pues es algo muy valioso ojalá que algún día eh podamos eh verlos estudiando una carrera de economía y que algún día pues podamos verlos como colegas muchísimas gracias. Muchísimas gracias soy el profesor Rodolfo Rodríguez me da mucho gusto saludarles.